Bueno empezamos en nuevo gameplay y esta vez les traigo una partida de Dead Wars Fue grabada desde la computadora de mi amigo que se supone que era un poco mejor Pero pues al parecer a mi amigo se le olvidó configurar las cosas y salió así Y sé que se ve mal y que se escucha un poco feo Pero pues por algo se empieza Denle apoyo a este video y si veo que hay mucho apoyo trataré de traer más Y mejorar sobre todo sobre mejorar, mejorar es la calidad de esto No responde, ya se trabó Hello baby girl Ya ¿Ya? Ya Hello baby girl Ok, ¿lovió nos vamos? Nos vamos a... Ey Lo vi uno, te mando a parte ¿Ya estás grabando? ¿Ya estás grabando? Ya estás grabando Editar aquí Ya estás Ah, chale Editar aquí sí Editar, bórralo Es que como... Como no hay partida, ¿sabes? Ah, ya empezaría a empezar una Ok, 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 ok Salud en la cámara ¿No tienes foto de perfil en WhatsApp? No, tengo miedo a mí ¿Qué? Dice bro Hola banda Si tiene la llamada Si tiene la llamada en el teléfono Si bro No, la tengo en el Minecraft Hola En el Minecraft ¿La llamada? La llamada Sí, pero pues vamos a subirlo así Y chingue su madre Sí bro Tú que tienes dato uno chingando Nos tenemos que rifar Si nos ganan el wallback Y esos pendejos Vale bien Antón-chan Bueno hermanos Como dice la profecía Dos espadas Hay que rifarse Hay que rifarse Hay que rifarse Máximo esfuerzo Máximo esfuerzo Máximo esfuerzo Así le decían a Alfonso En la prepa Mis compañeros Por burros Porque no les saben El shitpost Ese bro No les sabe El shitpost Y bro Y se va a tardar un rato En mandarse Va, va Ni pedo pues Así es este pedo Así es el negocio Así es el pedo Así es el negocio Imagina si pudiéramos Grabar en 4K Wey Lo que tardaría En mandarse Simplemente ni te lo mando Bro Oye ¿Qué pasa? Con la mitad Me lo mandas Wey Te daría hueva Sí Pesadísimo Un baby Wow Los azules Me tiró Me tiró Un azul Me tiró Un azul Me tiró Un azul Le puse GG Porque se rifó Tirándome Ahí vienen los rojos Tiene un vato Al vacío Ok Viene un rojo Viene un rojo Ok Los rojos Van a atacar A los azules También Nos tenemos que apresurar También con los azules Voy 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 Ah está ahí bro Me tiró Sí está ahí En el puente Bueno Lo maté Ah miren los amarillos Viene Este focus Viene los amarillos Del otro lado Viene los amarillos Del otro lado Déjame Dios Se cayó Se cayó Se cayó Se cayó Ok 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 Yo le pongo Un amarillo Un amarillo Por detrás Te está llenando Sí Al ninja Te está llenando Un amarillo Cúbrame 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 Porque tengo Cuatro diamantes Cúbrame Pongo afilado Amarillo Amarillo Ahí viene otro amarillo Perdón Verga Yo voy a intentar Atacar a los azules Atrás de mí Atrás de mí Atrás de mí Atrás de mí Es que viene otro amarillo Acá Me rompí la cama Del azul Banda Voy a regresar Para ayudarlos Uy Banda 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 Uy Altísimo Me apresuró Me apresuró Ahí viene otra vez Ahí voy Banda Max Ahí viene Banda Max Ahí viene los azules Por nosotros también Los azules Ya no tienen cama Así que no son Una gran amenaza Ah olvídalo Me mataron Sí es una gran amenaza Este Es espadachina Al parecer Cuidado con los amarillos ¿Eh? Que vienen Ah Eh También con los rojos Banda Apresuránse Apresuránse Porque es un focus Es un focus mal Es un buen focus ¿Eh bro? ¿Saben? ¿Lo saben? ¿Lo saben? ¿Lo saben? No es bueno Este No estoy listo para esto Nos tenemos que apresurar No me listé en el ejército Para esto señor Ah Ya está ahí Ya está ahí Ya está ahí Ya está ahí Ya está abajo Ya está abajo Dos brothers Apresuráse 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 Anda 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 Ayúdenme Cubrí Déjeme eso 12 de iron 12 de iron Es que Poncho 12 de iron No tiene huevo O poncho Ah no 12 de iron Ya dije Este es su nombre Ya No tengo iron Wey De huevo No tengo iron No apenas tengo los diamantes Necesarios Ya cayó Ya cayó Está aquí Está aquí Otro Ya nos cayó Ya nos cayó Rápido 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 Antes de que Venga aquí Ah Mi pedo Ah ya morí Mate al que te mató Poncho Yo fui como Poncho Gracias bro Te va un amarillo Te va un amarillo Olvídalo Me regreso Viene un amarillo Viene un amarillo Viene un amarillo Se están agarrando esmeraldas Bro No No Vieron ese focus Vieron ese focus Los rojos Los amarillos No te quejes No te quejes No te quejes Pareces niña Te metiste Se bro Yo te vi Está grabado Bro Está grabado Y la cama Del rojo Igual Ok Voy a intentar Derrifarme Con la cama Del amarillo Pero no prometo Nada No prometo Nada Aunque no creo Porque ya les va uno Ya les va uno Ok Ve como puede hacer eso No sabría decirte bro El gómez con su arco Piensa que le va a ganar Con el arco Solo me pregunto Como piensas que le puedes ganar Con el arco bro Solo me pregunto Eso como piensas Jajajajajajajajajajaj Ya vieron banda Si logré este Romper la cama Del amarillo Y ahora te enfrentas Contra dos amarillos Si la gana Si la gana Chétate Oh es cierto Avísenme Avísenme si vienen Avísenme Pero avísenme Chido Están en el centro Están en el centro Están en el centro Están en el centro Están casi por nuestra La isla Ya van Ya están dando la vuelta Ya están dando la vuelta En el centro Ya te vieron Ya te vieron Pudieron haber visto Ya va por la isla Ya va por el puente Quédate ahí Quédate ahí Quédate ahí La cagaste No bro Eso está grabado Eso está grabado Uy 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 Cómprate armadura Cómprate armadura Las cargas señas Las cargas señas Y los arcos Son de gays Siempre lo he dicho Allá te va el otro amarillo Ya te va el otro amarillo Ya te va el otro amarillo Ya te va el otro amarillo ¿Dónde está? ¿Dónde está? Está en el puente En el puente Ya está ahí abajo Te tardaste Te tardó el güey Tengo problemas de ira Ya Espada 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 Ya perdiste No Ya 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 Uy Uno Ah Cero Amari ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? Empate Empate ¿Vieron eso? A mí no Hola No A mí no me salió Quién ganó A mí tampoco A mí tampoco Nos matamos entre los dos Al mismo tiempo Android Mega YouTube Te voy a decir Que muy buen jugado El chile se rifó Temple 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 Ah no me metí Otra partida Me lo molé Me lo molé Dejen pausa esta partida Este no Vámonos a los videos Banda Dejen Este Sí Pausa Él 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 Él